Si señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas Me la he navegado, el olor ha ganado, costales de monta, el cantar de los gallos Con frijoles, agua y sal, mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre y una codijona para las heladas Y cuando ajustaba el calorón macizo, en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda Montar buenos carros Y aunque mi dinero sea ranchero, equivale lo mismo No me lo he robado, los cerros forrados De la mota ingreña, costales llenando Es para todas las pruebas de rancho, pariente En un racer o a caballo, una troca ganadera Depende cual sea el motivo, el negocio la brecha por la carretera Y se han de enfiestrado con más cumpliditas, la genie me espera La virgen de Guadalupe, de un San Judas en el techo Es cierto que soy creyente y aunque estoy muy plebe También soy muy serio y que se han preguntado Por lo mujeriego, viene de mi abuelo Con un rollo digo, soy de rancho y si listo de marca No olvido el pasado Los mejores consejos de un viejo muy agradecido A mi padre adorado Y el cerro es testigo, que entre los finales Yo me lo he rifado